Bueno, ayer pasó por el teatro de verano La Lunática, confirmando un poco la sensación que nos había dejado en la primera rueda, que es un espectáculo sustentado sus textos justamente, que dejan, bueno, mucho para pensar, para cortar, de hecho ayer con Emiliano Toala, uno de los autores del texto de La Lunática, conversábamos de algunos aspectos del espectáculo, pero sin lugar a dudas que dejó mucho tiro para cortar. Una temática difícil de incorporar al lenguaje carnavalero, pero que ellos logran hacerlo de forma muy efectiva, apoyándose mucho en el humor, mucho en las situaciones humorísticas que funcionan durante todo el espectáculo. Las élites es justamente el espectáculo que realizan en este carnaval, con varios cuadros donde van planteando la élite política, por ahí en lo que es más relacionado a un salpicón, la tecnología está abordada creo que en uno de los momentos que genera mayor humor con la platea armando ese ranking de indeseables, justamente de la tecnología, donde aparece el sobreexceso a veces de las fotos que nos sacamos para los perfiles, las madres que utilizan el WhatsApp. Y por último una reflexión que es interesante, en una era donde todo es opinable y todo se opina a través de las redes sociales, a veces escudándose un poco en el soporte, hay como una editorial interesante por lo pronto del tema que propone la murga. El momento fuerte de la murga, las élites económicas, donde si se quiere y en un juego se trata de un político, es el cuplet que se le dedica a Edgardo Novik, donde un Edgardo Novik que no habla en ningún momento y en realidad muchas de las cosas pasan por lo que hace la murga sobre el escenario, me parece un cuplet excelentemente resuelto a nivel de lo que tiene que ver con ese planteo, esa cuestión, esos globos que se inflan demostrando justamente, que hay muchos personajes. Hay hasta una metáfora visual de lo inflado que a veces, como vos decías, pueden estar algunos personajes, ¿no? Ese personaje ubicado en el centro del escenario sin hablar y simplemente haciendo sonar una caja registradora. Son situaciones que resultan muy interesantes y el paralelismo del manejar un país como si manejáramos una empresa. Creo que es el mejor momento de la murga que en realidad me da la sensación de que ayer se fue con esa sensación del deber cumplido, ¿no? Totalmente. Y porque lograron también, si bien uno de los talones de Aquiles o de las partes que por ahí no están a la altura del texto puede ser lo coral, se preocuparon en trabajar, hicieron de hecho una prueba de sonido que en la jornada de ayer hace que el instrumento voz o por lo pronto el coro transmita y se le entienda todo, que es uno de los detalles que más importan a la hora de lo que pasa también a nivel del espectáculo. Y creo que sí, logrando también transmitir conceptos a veces pesados o fuertes con simpleza, ¿no? De hecho, ayer cuando conversábamos con uno de los autores del texto decía, bueno, lo que está bueno y lo que estamos contentos es que todo el espectáculo se entiende en todos los barrios. Y eso es un poco también la tarea de la murga como género, ¿no? Sí. A modo de resumen, creo que la lunática debe estar satisfecha por lo realizado en este carnaval y creo que tiene serias expectativas para lo que puede ser una definición. Muchas gracias, compañeros. Volvemos en un ratito.